Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de una colección manga que fue traída a México gracias a nuestra editorial mexicana Kamite, su nombre Akunohana. Su traducción más cercana al español sería Las Flores del Mal y a México nos llega con este mismo nombre, el cual es su nombre original. Obra del extraordinario artista Chuzo Ochimi, este manga vio la luz en Japón en la revista Besatuchonen Magazine de Kodansha de septiembre del año 2009 a mayo del año 2014. Fue serializado en 11 volúmenes, es un shonen y va a pertenecer a los géneros de thriller psicológico, drama, escolar y novela de formación. Tiene un anime de 13 episodios y cabe decir que este manga tiene ventas millonarias en Japón, habiendo vendido más de 3 millones de copias y prácticamente ha sido un éxito en todos los países donde ha sido licenciado y está alrededor del mundo en los cinco continentes. Es realmente extraordinario. Esta es una de las obras más íntimas del autor. Ya que entre capítulos nos deja ver que su pueblo natal y el instituto donde estudió le sirvieron como inspiración para ir fraguando esta épica historia la cual tardó mucho tiempo en terminar. Pero sin duda el resultado final es más que extraordinario. Akuno Hanna es un grito a la vida. Es la exigencia del ser humano por sentir, por existir, por explorar, por conocer sus límites. Es una oda al amor. Es un vendaval de sentimientos. Los tres protagonistas nos presentan personalidades tan diferentes, pero que gracias al prodigioso genio del mangaka, éstas se van a amalgamar de una manera perfecta. Los personajes danzan en el argumento. Los estrepitosos seis primeros volúmenes llevan al lector al punto de la locura y después la calma y el pacífico final que nuestros amados personajes merecen. Me voy a deshacer en elogios. Ya yo he tenido un primer acercamiento con Chuzo Oshimi, con Chino no puede decir su propio nombre. Sin embargo, solamente fue un one shot. En esta historia, el mangaka se deja ir como hilo de media y es una historia que te explota la cabeza. Pero antes de eso, también debemos admirar las bellísimas portadas que el autor nos entrega y que nuestra editorial mexicana manufacturó de una manera impresionante. Y bueno, aquí vamos a tener en portada, en el primer tomo, vamos a encontrar un fondo blanco. Aquí a nuestra chica, una de nuestras protagonistas, Sawa Nakamura, que va a estar aquí con esta sonrisa sarcástica. También aquí va a tener, pues aquí los kanjis que significan insecto de mierda. Y aquí en tintas rosas, las flores del mal, tomo número uno, Chuzo Oshimi y Akunohana, el cual es el título en japonés. En el lomo vamos a encontrarnos aquí, perdón, el logotipo de Editorial Kamite, las flores del mal, tomo número uno y Chuzo Oshimi. Y en la parte posterior vamos a encontrar aquí una pequeña sinopsis que nos va a dejar la editorial para que nos enteremos un poco más acerca de lo que va la obra. El logotipo antiguo de Kamite, el que más me gusta, ojalá nunca lo quiten. Y llegó a México a un precio de 110 pesos, pero con el alza de precios ya estos tomos están en 150. Antes de quitar sobrecubierta, por favor, observen cómo va cambiando lo polifacético, lo camaleónico que es esta historia. Y también el arte del maestro Chuzo Oshimi, porque nos deja, nos expone todo su potencial. En el tomo número dos vamos a encontrar a Takao Kazuga, el cual es este chico. Que bueno, bueno, tiene lo suyo. Aquí a Ananako Saeki, la cual va a ser la tercer protagonista de nuestra historia. Ahora vamos a ver cómo los tomos cambian. Primero estaban en blanco, ahora van a tener un acabado corrugado, un acabado muy bonito, en relieve, también con un acabado satinado en ciertas partes. Vamos a encontrar nuevamente a Nakamura en este tomo número cuatro, a Saeki en el tomo número cinco, y a Kazuga en el tomo número seis, con este mismo arte. Posteriormente el arte va a cambiar nuevamente. Ahora vamos a tener un acabado en tipo cartoncillo en los siguientes tomos. Parece una acuarela, está bellísimo el arte. Aquí vamos a encontrar ahora nuevamente a Saeki, que pues en este tomo ya se cortó el cabello. No es mucho spoiler, no es mucho spoiler. Aquí vamos a encontrar a Kazuga, nuestro protagonista masculino, y vamos a encontrar aquí el encuentro de estos dos chicos, los cuales son Saeki y Kazuga. En el tomo número diez vamos a encontrarnos, no lo sé, tal vez puede ser Nakamura, pero no me deja ver mucho el arte. Yo supongo que sí. Y al final nuevamente, bueno, aquí Nakamura nuevamente. Bellísimas, bellísimas. Todas las portadas que nos va a entregar el artista y la editorial en un arte sin duda espectacular, bellísimo, bellísimo el arte que nos van a entregar. Y bueno, ya adentrándonos en la obra, es una reseña extensa, pero lo merece, lo merece porque tenemos que explorar la psicología que el autor nos va a querer enseñar. Retirando sobre cubierta, vamos a encontrar aquí que prácticamente es una escala de grises de lo que ya vimos en portada principal, así que no vamos a redundar en esta parte. También aquí nos van a decir que es una obra de Chuzo Oshimi y aquí nos va a dejar el autor una leyenda que sí voy a leer, normalmente no lo hago, pero lo haré. Este manga está dedicado a todos los chicos y chicas que son atormentados por la pubertad y a todos aquellos que fueron atormentados por la pubertad, Chuzo Oshimi. Y bueno, ¿de qué va a tratar la obra? Guau, ahí va, en el distrito, bueno, en Gumna, Gumna, algo así, en la prefectura de Gumna o en el pueblo de Gumna, en la secundaria pública Hikari, vamos a encontrar que estamos en el segundo grado y aquí vamos a presentar a nuestro primer protagonista, el cual es Kazuga, es este chico el cual está obsesionado con un autor, el cual es un poeta al parecer francés de los años 1800 y tiene su libro Las Flores del Mal y lo lee, y lo lee, y lo lee repetidamente, está muy obsesionado con este libro y le van a estar hablando, el profesor va a estar haciendo una entrega de resultados de exámenes y aquí vemos a, bueno, dos de los protagonistas, este es Kazuga y esta chica es Nakamura. Va a pasar al frente y le va a decir el profesor que tiene que esforzarse un poco más ya que ha reprobado el examen. Bueno, va a regresar un poco avergonzado por haber reprobado el examen y llamada a este chico regordete, le va a preguntar que cuánto sacó, le dice que no tiene por qué decirle, pero llamada en venganza, le roba este libro, el cual es de este autor, Baudelaire, no sé pronunciarlo, si se pronuncia diferente, bueno, y le va a estar diciendo que por qué está tan obsesionado con este libro, que hace tanto tiempo leyendo este libro, le dice que qué le importa y que se lo devuelva. Aquí, bueno, se empiezan a molestar unos con otros, es un gran amigo de él, así que solamente están jugueteando, ahí están discutiendo acerca del autor y el profesor va a nombrar al aterrecer protagonista, Saeki, cuando el profesor menciona el nombre de Saeki, inmediatamente, por instinto, con rubor y con deseo, nuestro protagonista, Kazuga, Kazuga va a voltear a ver a su compañera, a esta chica, la cual es bellísima, es súper inteligente, es súper popular, tal vez es la niña más bonita de toda la secundaria, así que, pues, nuestro protagonista, Kazuga, está loco, loco, loco por ella, aquí vemos cómo tiene fantasías, fantasías, donde esta chica le dice que le gusta, y bueno, la chica va a pasar al frente y el profesor la va a felicitar, le va a decir que sacó 98 puntos, casi la calificación perfecta, y ella va a regresar, toda brillante, llamando la atención de todos prácticamente, posteriormente, va a voltear el chico, la va a estar observando, y va a ver cómo sus miradas se encuentran, y él todo retraído, huye de la mirada de Saeki, porque, pues, lo intimida, y dice, nuestras miradas se cruzaron, la siguiente es Nakamura, la chica que está sentada detrás de Kazuga, y Nakamura es el polo opuesto, el profesor le dice que, qué acaba de hacer, que le explique el por qué sacó cero en el examen, entregó el examen sin contestar tan solo una respuesta, el profesor está realmente furioso, por el desdén que le hizo esta chica al examen, y le dice que dé una explicación, la chica como método de defensa, le dice, cállate insecto de mierda, todos, todos se choquean ante la respuesta tan grosera de esta chica, y el profesor se siente tremendamente ofendido, al grado de que le quiere dar una bofetada, pero la mirada intimidante, retadora, agresiva de esta chica, Nakamura, lo intimida, y le dice que está castigada, y que va a ir a la sala de profesores, posteriormente, este, que terminen las clases, el chico la mira de reojo, y todos murmuran acerca de Nakamura, Nakamura no tiene amigos, Nakamura es una chica muy impopular, es el polo opuesto a Saeki, van a estar hablando estos chicos, de que qué le pasó a Nakamura, por qué fue tan grosera con el profesor, el, el chico regordete va a decir que, pues él nunca daría con ella, y nuestro protagonista, Kazuga le dice, oye, pero por qué dices eso, si nadie va a andar contigo, y le dice, cállate, no puedes decir eso, tú eres igual a mí, y dice, yo leo libros, yo aquí le hubiera puesto, yo leo mangas, con toda soberbia, empiezan a discutir, y un tercer compañero dice, pues a mí me gusta Saeki, como mi novia, y aquí, bueno, habla de sus, de uno de sus, de lo que creen que es uno de sus rasgos físicos, y aquí, nuestro chico la va a salir a defender, Kazuga se va a ofender, y dice, cállate, idiota, basta, no seas grosero, y todo el mundo se sorprende, y dice, vaya, Kazuga, no será que te gusta Saeki, y bueno, empiezan a hacerle burla, a tratar de ridiculizarlo, y de repente, él se va a acordar, que dejó su libro en la escuela, y le va a decir, tengo que ir por mi libro, fue ese libro, de Baudelaire, no sé cómo se pronuncia, de las flores del mal, y bueno, aquí va a ir él pensando, en que, pues sí, la defendió, pero pues ella es su musa, y es la mujer que la ama, es su primer amor, es, es todo para él, es su inspiración, es, es lo más bello, que sus ojos han visto, en todo el planeta, y bueno, cuando llega, que es su pupitre, recoge, recoge su libro, el cual era el motivo, por el que está ahí, y de repente, va a darse cuenta, que hay una bolsa, una bolsa de ropa, tirada al fondo, del salón, cuando, cuando encuentra, esta bolsa, se va a dar cuenta, que es, de su chica amada, es la ropa deportiva, del amor, de su vida, y él, en un instinto, impulsivo, hormonal, tonto, y sin pensarlo, toma la bolsa, y se la lleva, aquí va a darse cuenta, que es la ropa deportiva, y miren, va a decir, huele a champú, huele a ella, va a correr, como un criminal, va a correr, como quien encuentra, algo importante, se lleva el tesoro, a casa, y llega, este, ruborizado, extasiado, llega, emocionado, llega, perturbado, y todos los sentimientos, te los muestra, de una manera increíble, el autor, y vamos a ver, como aquí llevaba la ropa, este, envuelta, abajo de su camisa, y bueno, aquí va a decir, que las flores del mal, son de verdad, miren, aquí tiene, el resultado del crimen, y cuando él llega al salón, al otro día, se va a dar cuenta, que no está, su compañera Saeki, se pregunta, por qué no está, y de repente, Saeki entra llorando, con el profesor, y el profesor, dice que, se han robado, la ropa de Saeki, Saeki está muy triste, todo está bien, hasta que a alguien, se le ocurre, decir, que tal vez, fue un pervertido, sí, seguramente, el que robó, la ropa de Saeki, es un pervertido, y eso, se vuelve, como un abismo, en la cabeza, fue un golpe, choqueante, a Kazuga, Kazuga nunca esperaba, que se viera, que eso, como un crimen, de perversión, un crimen, de un ser sucio, porque él no lo estaba, haciendo como alguien, sucio, simplemente fue un impulso, estúpido, si lo quieren ver así, pero él ahora, está atrapado, entre el que dirán, entre su reputación, está en juego, y también, todo lo que la chica, pueda pensar, a raíz, de que él, se llevó su ropa, él no quiere, que la chica, que él ama, piense, que es un sucio, un cochino, y además, pues el estigma social, que va a tener este, él va a estar, en su bicicleta, todo histérico, cuando se va, a encontrar, a Nakamura, y Nakamura, este es un punto, muy importante, esta es una, de las páginas, más importantes, del libro, del manga, perdón, porque aquí, Nakamura, le va a preguntar, que qué hace, vemos aquí, cómo está Nakamura, con sus piernas estiradas, su mirada agachada, cabizbaja, sus manos, en las rodillas, dice mucho, el lenguaje corporal, de Nakamura, y, de repente, llega este chico, y llega este chico, y aquí es donde, entra el análisis, filosófico, de que las personas, llegan a tu vida, cuando más las necesitas, este manga, es más, de lo que muestra, este manga, es especial, este manga, es una joya, es una oda a la vida, es lo máximo, le va a preguntar, qué hace, y él le va a decir, que va a la librería, pero ella le dice, que siempre está leyendo libros, bueno, él trata, él trata de evadir, esta conversación, porque ya no sabe, ni a dónde ir, y de repente, esta chica, se va a subir, a su bicicleta, a preguntar, que qué hace, oye, qué estás haciendo, y le dice, llévame a esa colina, pero por qué, y ella va a tomar su cintura, y le va a decir, Kazuga, sabes, yo lo vi todo, y en ese momento, la chica empieza a jugar un juego, con él, un juego que, incluso parece perverso, pero conforme vas leyendo el manga, te vas enamorando, de la actitud de esta chica, de sus ganas de vivir, de sus ganas de sentir, esto es una emoción, pura y dura, esto es lo máximo, esto es, tocar fibras, tocar fibras muy sensibles, este, este mangaka, tiene algo muy especial, ella le dice, que vio cuando lo robó la ropa, y que si no la lleva, ya lo va a delatar, aquí nos dejan un comentario, acerca de Baudelaire, este, este poeta, del siglo XIX, pero bueno, ella le va a decir, que lo va a empezar a chantajear, y la primera reacción, de este chico, cuando oye, es abandonar, su bicicleta, la deja ahí parada, y la chica se queda, huyosa, o sea, que pasó, salió corriendo, como un cobarde, está temblando, porque ahora, hay un testigo, que señala, el crimen, de Kazuga, hay una persona, que vio, y que él sabe, que lo vieron, él sabe, que es cierto, que lo vieron, y está totalmente, consternado, la culpa, lo tortura, porque aquí, él va a imaginar, que su amada, lo va a repudiar, y le pregunta, y le dice a Baudelaire, que le dé fuerza, y bueno, regresa a su salón de clases, con su ropa, para confesar su crimen, y ella se da cuenta, de que él trae la bolsa, y que va a confesar su crimen, pero ella a toda costa, no lo dejará, no lo dejará, porque este juego, esta moneda, está en el aire, y este juego, tiene que terminar, tiene que llegar, al punto final, él está totalmente destrozado, él ya no cabe en un alma, todo, ahora el tema, de conversación, es la ropa, la ropa de Saeki, Saeki trae, bueno, nueva ropa, y sus compañeros, le dicen, oye Saeki traes ropa, si, pues me compraron ropa nueva, y los chicos, empiezan a especular, de quien será este, ser asqueroso, el cual robó, la ropa de esta chica, y más lo siguen atrapando, el que dirán, lo vuelve loco, así que, entre lo que dicen, sus compañeros, si el chantaje de Nakamura, Kazuga se va a ver envuelto, en un entramado, ya es un callejón sin salida, moralmente está atrapado, posteriormente, esta chica, le va a hacer un papelito, y se lo va a meter en el cuello, y le va a decir, ve a la biblioteca, después de clases, y no huya, si le dibuja una calaverita, de muerte, ella está totalmente determinada, a jugar este juego peligroso, él va a ir con la ropa, y le dice que no, que él está repetido, y que va a confesar su crimen, y ella le dice que no, que él es un sucio, pervertido, que es un insecto, y le va a decir, que tienen que hacer un contrato, porque si no, todo mundo se va a enterar, la persona tan baja, la cual es él, y este, de repente va a llegar Kazuga, él quiere hablar con ella, él quiere confesar su crimen, pero, pero ella está de por medio, está Saeki, está Nakamura, y está Kazuga, y, y en medio, Nakamura no deja, que él moralmente se cure, él no puede trabajar, porque su mente no lo deja, cuando va a confesar su crimen, esta chica lo va a empujar, aquí vemos como, Nakamura empuja a Kazuga, a los pechos de Saeki, va a chocar su cara, con sus pechos, y pues Saeki va a salir corriendo, y la sonrisa, bueno, la sonrisa traviesa, de esta chica, la cual sabe que por fin, este contrato va a sellarse, posteriormente, todo va a ser, la compañía, ahora sí, él está, ya en el contrato, porque él tiene la mirada, de todo el mundo, y pues, será el esclavo, será el compañero, fiel, de las extorsiones, que va a tener, esta chica, entonces aquí, pues ya ella está victoriosa, y le dice que, bueno, ya, aquí me voy a detener, sigue una parte, muy interesante, ya no quiero espolearles, más me fui, más del tomo, las flores del mal, no son lo que parecen, en el primer tomo, las flores del mal, van madurando, son un, son un automóvil, sin frenos, a toda velocidad, son, son un torbellino, los primeros, los primeros, los primeros, seis tomos, posteriormente, va a cambiar mucho la historia, porque no puede, no puede ser tan, tan estrepistosa, todo el tiempo, no podríamos, ni el lector, ni los propios protagonistas, porque llegaron, ya al punto, al extremo, punto de explotar, los de allá, es una locura, entonces, por favor, sin temor a equivocarme, estamos entre, la primera, o la segunda, mejores licencias, que tiene, editorial Kamite, tal vez, Sakura Carcaptor, por su importancia, en el mundo del manga, pero las flores del mal, desde un punto de vista, artístico, literario, de lo que quieran, de dibujo, es lo mejor, que tiene, editorial Kamite, esto es, esto es un manga, cinco estrellas, esto es una joya del manga, por favor, no duden en tener, las flores del mal, porque, wow, es que, he escogido muy bien, yo sé que lo digo, y lo digo, y lo digo, pero, estas son mis mejores lecturas del año, sin duda, mi top en diciembre, de mis mejores lecturas del año, va a estar, súper reñido, no hay manera, no hay manera, de meter uno, sacar otro, estamos, vamos muy bien, el canal va excelente, y yo cada vez, estoy más enamorado, de este arte, llamado manga, así que, bueno, bueno, y antes de irme, quiero recordarle, que este y muchos otros títulos, más puedes conseguirlos, por la tienda especializada, Japan Box, como todos ustedes saben, ellos son los patrocinadores, de este canal, puedes conseguir, lo que quieras con ellos, son una tienda en línea impresionante, tienen miles y miles de títulos, de más de 50 editoriales, tanto nacionales, como extranjeras, prácticamente, todo lo de México, y todo lo de España, puedes conseguirlos con ellos, si tú no encuentras los títulos, ahí en la página, por favor, comunícate con ellos, y ellos te hacen, todo el proceso de importación, no te arriesgues con las aduanas, no te arriesgues, con que se pierdan tus compras, porque ellos te garantizan, el 100% de que los mangas, van a llegar a tu casa, sin ningún contratiempo, bueno, les dejo mi Twitter, les dejo mi Wacom, ya saben, si me siguen, los sigo, vamos haciendo más grande la comunidad, vamos creciendo excelente, y bueno, listo ya, adiós.